Mirá, la problemática del trocha no escapa a la problemática de todo barrio trabajador. El otro día casualmente estaba hablando con una persona sobre el asunto del gas, que como avance para la cuestión social es importantísimo. Bueno, porque él me planteaba que, viste, tantos años que nos dijeron que nos iban a poner el gas y no pusieron y ahora lo van a poner. O sea, yo se lo resumí en lo siguiente. Digo, mirá, si a mí me parece muy bien e importante que el gas pueda llegar al trocha. Ahora yo te digo, mañana yo te traigo un Mercedes-Benz, ¿cero kilómetro? Te lo dejo parado en la puerta y te digo, hacete cargo de la patente, hacete cargo del seguro, cuando vos ganás 4.000, 5.000 pesos por mes. Entonces vos, ¿qué me vas a decir? Y no, pero el seguro nomás del Mercedes me salió 8.000, no llego. Ese es el problema. Vos fíjate que con lo que pasó ahora, con los incrementos, que ahora a través de una ley han frenado al 400%, pero ese no es el tope, ojo, no nos equivoquemos. El tope sigue siendo el 1.000%. Imagínate una persona acá en el trocha, hoy en día, para hacer los planos del gas, para poner toda la instalación y la mano de obra, anda alrededor de los 20.000 pesos. Decime, si un trabajador que gana 9, 10, 11.000 pesos, que con eso ni siquiera le alcanza para comer, no puede ser el plano. Entonces, esto, el asunto de la llegada al gas, por ejemplo, en el trocha, tiene que ser un todo. En ese todo en el cual a vos te den un servicio, el cual vos puedas acceder a él a través del pago. Pero si a vos te dan un servicio, el cual vos no podés pagar, no te están dando nada. Al contrario, te están agarrando, entre comillas, para la joda. Entonces, eso nos parece preocupante. Después que llegue el gas a todos lados, nos parece maravilloso. Pero si vos no lo podés pagar, no te sirve nada.